¡Veatriz! ¿Eso es un robot? Es un robot de cocina, sí. Que reemplaza 12 electrodomésticos. Es alemán, se creó en 1970, este es el quinto modelo, que es digital. Esta es una cocina inteligente, en realidad. ¿Y en los 70 hacía todo eso que hace ahora? Me imagino que no debía tener todo lo que tiene. No, no tenía la parte de vaporera, pero la funcionalidad principal, que es cocinar y triturar toda la vez, sí, eso era como lo primero que hacía. ¿Qué podés hacer con esta máquina? De todo, podés amasar, batir, cocinar al vapor, triturar, moler, podés hacer harinas, pulverizar, bebidas, helados, yogures, sopas, sofreír, también saltear. Tiene cocina guiada, que significa que uno puede ir siguiendo las recetas paso a paso, entonces el que no sabe cocinar, igualmente tiene todas las instrucciones para ir haciendo los menús más complejos que quiera. ¿Vas vertiendo los ingredientes y te va pesando a la amiga que lo vas tirando? Exacto, entonces no tenés que ensuciar aparte para pesar, sino que lo haces todo ahí mismo. La verdad que es súper limpia la cocina con esta máquina, porque no tenés que estar pesando afuera, ni picando afuera, ni salteando en otra sartén, o sea, se hace todo en el mismo lugar. ¿Y las recetas se actualizan? ¿Siempre son las mismas? ¿Cómo funciona el recetario? No, o sea, cada chip tiene sus recetas, pero además hay una aplicación que tiene 40.000 recetas y que todo el tiempo se van renovando, o sea, que se van sacando colecciones nuevas permanentemente. ¿Vos podés controlarla a través de una aplicación? Sí, hay una aplicación que se conecta por Wi-Fi a la máquina y entonces uno puede seleccionar el menú, puede organizar su menú semanal y van apareciendo las recetas en la máquina directamente. Te hace también la lista de compra, vos podés elegir tu menú semanal y después te baja y te unifica por categoría todos los ingredientes que tenés que comprar para la semana. Lo que yo leí es que también lo usan muchos cocineros, lo usan en restaurantes, ¿no? ¿Por qué es eso? Sí, lo usan en restaurantes por la potencia que tiene, llega a 10.700 revoluciones por minuto y porque con la cocina guiada o la exactitud de todo, la verdad es que pueden hacer la misma receta idéntica todas las veces que quieran. Entonces en los restaurantes el poder hacerlo siempre igual es un valor agregado importante. Ahí vi que hay una ahí que está firmada por Francis Malman que es como fan del aparato. Sí, bueno, él ya tenía ese modelo, es de hace 30 años y ese es el que él tenía y ahora tiene uno en cada restaurante y uno en su casa incluso también. Puedes decir que no me compre un horno, que no me compre una cocina, que me compre directamente la máquina. Totalmente, sí. Además ocupa mucho menos lugar que todos los electrodomésticos que reemplaza y uno lo usa mucho más porque también cuando tenés todo separado tenés que sacar una cosa, sacar otra y al final por ahí te da fiaca para hacer un proceso de 10 segundos que esto en realidad, como haces todo en la misma máquina, se usa muchísimo más y tenés las recetas para usarlo más. Tampoco existen las recetas que combina todo lo que hacen todos los electrodomésticos. No, no, no.